buenas tardes a todos estamos con eduardo que hoy vino a retirarse dos puntitos porque tiene una intradérmica como dice la herida verdad no parece que no hay heridas y cómo te encuentras pues estoy muy bien de puta madre ya que lo he dicho estoy muy bien muy contento cada día mejor ando mucho el médico me ha dicho que no es problema eso que ande ahora voy a andar más y espero que esto a 38 días 38 días muy bien la verdad bien contento ahora puedo dormir de noche que antes no podía cuando me iba a dar la vuelta me entré con los dolores muy fuertes por las piernas ahora todo eso se me ha quitado estamos contentos con él tenía una hernia y una estenosis del canal en el 5s 1 este tipo la hernia es que está bien un chico guapetón y joven y feliz de la vida adiós a todos a operaros que de verdad que se te van a quitar los dolores gracias